Llega una mujer conversando con otra y no soporta este conchizo. Ay, esto me da borracho, me llega borracho toda la noche, este conchizo. Es que toda la noche, no te puedo crecer. Sí, así es, pero en la mañana, en la tarde, siempre borracho este tronchizo, me da borracho. Ay, estoy desgraciado, no hay que hacer con esto, juro que... Ay, te juro, te juro que no hay lo que hacer con él. ¿Sabés qué? Te voy a dar un consejo de amiga, amiga. Mi marido era igual, no, era igual, no te puedo creer, era igual. Este desgraciado también, me llegaba a borracho toda la noche, no, 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 no. Hasta que un día encontré la receta, cuéntame, güey, no, qué vaso, ¿qué hiciste? Ahora, tú sabes cómo es, él es así, Luchito, es súper serio. Ahora, de punta en blanco, siempre vas a su trabajo, vuelve. Es cariñoso con los niños, es un amor. ¿Pero qué hiciste, güey, qué hiciste? Lo que pasa es que un día, llegó tan borracho, tan borracho, que voy yo, agarro, güey, lo rompo, le saco la yema y se lo mando por el... La yema. La yema del huevo, se la mando por el Asterixín. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Por el fondo de paté, por el fondo de paté, si ahí se... Por el que te pongo yo, ahí, 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 ahí. La yema, pon el ojito. Yema del huevo, güey. La, entonces, y al otro día, bueno, el hueón, parte, hueón, se va al médico, después va a su trabajo, deja de trabajarnos, cambiamos de ciudad, corta a todos sus amigos y nunca más se emborrachó, güey, bueno, nunca más. ¿En serio? ¿En serio? Pero así es, nunca más, nunca más Yo voy a hacer lo mismo Entonces llega el borracho Llega borracho a la noche, compadre Hace lo mismo Y esperando ansioso el otro día en la mañana Y se despierta el hombre borracho Y se agarra el viejo Y dice Yo soy Otra vez me engulieron Gustavo, vencer